rarezas y enigmas en este gobierno no hay campo para los acuerdos y sobre todo para que la palabra comprometida se respete columna de maría isabel rueda para el tiempo este es un gobierno supremamente raro en esta sola semana han pasado cosas la primera el propio gobierno prefirió romper el acuerdo que había propiciado él mismo en el congreso para llegar a un texto de reforma de la educación que se le diera a gusto algunos caprichos del gobierno pero que a su vez le mochara algunas locuritas en defensa sobre todo de la coexistencia de la educación pública y privada no pues sino que pecó de millonario benefactor de la campaña petrista paralizara dos días la capital para que en gratitud el gobierno rompiera su acuerdo con la oposición y se cayera la reforma conclusión en este gobierno no hay campo para los acuerdos y sobre todo para que la palabra comprometida se respete lo segundo que pasó muy raro es que el gobierno tolera que el estado mayor central de las farc expida manuales de convivencia como lo denunciaron semana y el politólogo pedro medellín en su columna del tiempo en ellos se declaran autoridad legítima en ciertos territorios se regulan aspectos como el expendio de licor las horas de ruido y se penalizan los rumores y los chismes también se carnetiza a la población civil se controlan sus ingresos económicos y se ordena que los visitantes se registran se está instalando gradualmente una especie de colombia federal lo tercero fue que petro entronizó el sombrero de carlos pizarro como un desafío en defensa de su memoria cierto es que tuvo las agallas de firmar la paz pero previamente cometió terribles delitos de lesa humanidad como la toma que causó la inmolación de los magistrados del palacio de justicia donde hay en el palacio de nariño un solo símbolo que traiga a la memoria la trayectoria de toda una generación de juristas que desapareció bajo la alianza del m19 con paulo escobar que petro gobierna en nombre del m19 no lo recuerda con frecuencia hasta enalborando su bandera en los actos públicos y cada vez es más grande la duda de si gobierna para todos los colombianos o solo para sus simpatizantes y aúlicos más rarezas que el hermano de laura sarabia denuncia semana rarezas y enigmas se han enriquecido en este gobierno bajo la inevitable sospecha de que ha sido aprovechándose del poder de su hermana en el gobierno petro y que verónica alcocer primera dama anda denunciando que funcionarios del gobierno de su esposo intentan involucrarla en el escándalo de los carotanques de la unjere para culminar una semana de rarezas de este gobierno con un gran enigma el presidente y su ministro hacienda sacaron pecho por el índice de seguimiento a la economía en abril revelado por el dale que arroja un crecimiento del 5,53 por ciento según el ministro bonilla esto despegó sin embargo las voces de los más importantes economistas piden prudencia aún no es claro si este resultado cambia el pronóstico para el año en el país y hacen varias advertencias no es comparable este abril que tuvo más días hábiles por la semana santa que el año pasado pues cayó en marzo por lo cual la cifra real comparativa no es del 5,53 por ciento sino el 4 por ciento desde luego el 4 por ciento sigue siendo mejor que un 1 por ciento o que un resultado negativo pero preocupa el desempeño por actividades el agro los espectáculos pero sobre todo la burocracia medida por la nómina oficial y no por la construcción de carreteras ni de puentes son los grandes protagonistas de este todavía incierto repunte siguen en declive la industria y la construcción que este año han caído 2,8 por ciento también cae el comercio que entre los tres sectores conforman la tercera parte del pib también están caídos el turismo interno y la actividad hotelera es decir en total caen todos los sectores que generan el 50 por ciento el empleo en marzo cayeron fuertemente las importaciones de maquinaria un 40 por ciento de materias primas un 20 por ciento que deben estar muy asociadas al nivel de producción en abril se repusieron un poquito nuevamente efecto semana santa pero qué recuperación podemos esperar de ahí y de manera muy relevante sigue la enorme caída de la inversión sin la cual definitivamente no habrá crecimiento como no sea el impulsado por el gasto público en conclusión la confianza en este gobierno sigue muy esquiva el gran enigma es son sostenibles estos resultados una pista importante nos da el ministro de hacienda ha ordenado un recorte fuerte en el presupuesto destinado a varias entidades del estado entonces si este crecimiento del 4 por ciento está recostado sobre unos aceptables resultados agrarios aunque recordemos que es mes de cosechas y que a la vez en el campo se ha perdido cerca de 200 mil empleos y se recuesta en especial en la burocracia alimentada con gasto público castigado esta su vez con un recaudo tributario menor de lo esperado no estará dudando hasta el propio bonillita de que estos resultados le aguanten